Si pudieras borrar de tu memoria todo lo que hiciste con tu expareja, ¿lo harías? Joel Barish se despierta con tristeza en la mañana de San Valentín. Mientras las parejas celebran, el soltero inicia su rutinaria jornada hacia el trabajo. Sin embargo, dirigiéndose a la estación, algo inusual ocurre. Joel se siente inexplicablemente atraído por un anuncio de un tren a Montauk y en un acto impulsivo, algo muy raro en él, decide saltarse el trabajo para embarcarse hacia Montauk. En la solitaria playa de Montauk, bajo un cielo gris y lluvioso de febrero, Joel nota a una mujer de cabello azul y chaqueta naranja. Aunque anhela conocer a alguien nuevo, su timidez lo mantiene alejado. Reflexiona si quizás debería de regresar con su ex Naomi. Más tarde, en un restaurante local, Joel se encuentra de nuevo con la mujer de cabello azul. La observa discretamente y la dibuja en su cuaderno. Ambos coinciden en el mismo tren de regreso y entonces la mujer decide romper el silencio, presentándose como Clementine. Clem pregunta a Joel si lo ha visto antes, tal vez en la librería donde trabaja. Joel, seguro de que recordaría a alguien tan distintiva, niega haberla visto. Clementine sugiere que tal vez no la recuerde por sus frecuentes cambios de color de cabello, mencionando su actual tono, ruina azul, y otros nombres extravagantes como amenaza roja, fiebre amarilla y revolución verde. Estos nombres van a ser importantes. En su charla, Clementine le revela a Joel que cambia de temperamento con frecuencia. Joel, más reservado y menos expresivo, se esfuerza por seguirle el ritmo, intentando ser simplemente agradable. Joel comenta que el nombre de Clementine, que significa misericordia, es hermoso. Ella, de manera irónica, responde que no le encaja, ya que se considera más vengativa que misericordiosa. Joel menciona que nunca lo hubiera imaginado, ya que le parece alguien agradable. Esto irrita a Clementine, quien declara que no aspira a ser amable, ni espera lo mismo de los demás. Tras un breve silencio, Clementine se disculpa por su brusquedad, admitiendo que está un poco malhumorada ese día. Joel, un poco confundido y sin saber cómo responder, simplemente asiente. Clem confiesa que, en realidad, le agrada la amabilidad de Joel. No está segura de qué le gustará en el futuro, pero en ese momento le gusta que sea así. Joel balbucea una disculpa y se excusa diciendo que necesita seguir escribiendo. Clem, comprendiendo, se despide con un golpe juguetón. Más tarde, cuando llegan a su destino, Joel ofrece llevar a Clem en su coche. Durante el trayecto, Clem se disculpa si su comportamiento anterior pareció errático, asegurando que no está loca. Joel, tranquilamente, le asegura que nunca lo pensó. Al llegar a la casa de Clem, ella lo invita a entrar y tomar algo. Ahí, Joel comparte que suele ser callado porque su vida no le parece muy interesante. Clem le dice que lo encuentra muy agradable y, sorprendentemente, le confiesa que, en el fondo, siente que acabará casándose con él. Clem, acercándose a Joel, le propone una cita en el río Charles que se congele en invierno. Sin embargo, Joel, sintiendo que todo va demasiado rápido, declina y dice que necesita volver a casa. Antes de despedirse, Clem le da su número de teléfono y le pide que la llame en cuanto llegue. Joel, nervioso pero intrigado, finalmente la llama y le confiesa que, aunque suene extraño, ya la extraña y acepta tener una cita con ella. En su siguiente encuentro, Joel y Clem se aventuran al congelado río Charles. Clem, impulsiva y llena de energía, corre hacia el hielo y se desliza, cayendo con una risa. Joel, más cauteloso, duda en seguirla, preocupado por la fragilidad del hielo, pero Clem lo anima a unirse a ella. Finalmente, Joel cede y juntos se acuestan en el hielo, contemplando las estrellas hasta el amanecer. A la mañana siguiente, mientras Joel conduce a Clem a su casa, ella insiste en ir a la de él. Mientras ella baja a buscar su cepillo de dientes, un desconocido aparece en la ventana de Joel, ofreciéndole ayuda, pero ante el desconcierto de Joel, el extraño se aleja. Aquí pausamos la historia para revelar algo sorprendente. Aunque Joel y Clem parecen recién conocidos, en realidad tienen un pasado juntos, eran pareja, pero ninguno de los dos lo puede recordar. Y a continuación entenderás todo. Días antes de este encuentro, Joel se encuentra desconsolado, llorando por haber roto con Clementine. En un intento de reconciliación para el Día de San Valentín, compra un regalo y lo lleva a la librería donde trabaja Clem, con el pelo azul. Sin embargo, al acercarse, recibe un fuerte golpe emocional. Clementine lo trata como un extraño y está con un nuevo novio, Patrick. Confundido y herido, Joel comparte su desconcierto con sus amigos Robbie Carey. Cree que Clem lo está castigando, pero Rob le revela la verdad. Clementine ha borrado a Joel de su memoria a través de La Cuna, una empresa especializada en el borrado de recuerdos y por eso no puede reconocerlo. A lo largo de la historia vamos a ver cambios en el color del cabello de Clementine y esto nos servirá para dos cosas. Por un lado, como una referencia temporal y por otro lado, como un símbolo que refleja las distintas estaciones emocionales que atraviesa la relación. Como estamos yendo de forma inversa, es decir, del final hacia atrás, aquí el tono azul del cabello de Clem, llamado ruina azul, que coincide con el momento en que Joel es olvidado por ella, simboliza la etapa invernal de su relación. Un periodo de muerte y finalización. Joel, desesperado por entender, visita La Cuna. La recepcionista Mary, ocupada con una serie de llamadas, le indica que llena un formulario antes de ver al doctor. Joel descubre que el procedimiento de borrado de memoria es bastante popular. Y más por estas fechas de San Valentín. Finalmente, el doctor Howard lo recibe y explica la dura realidad. Clem no era feliz y quería seguir adelante. Afligido, Joel irrumpe en la clínica de La Cuna al día siguiente, decidido a someterse al mismo procedimiento de borrado de memoria que Clementine. El doctor Howard le pide que reúna todos los objetos relacionados con Clementine, fotografías, prendas de vestir, regalos, diarios, dibujos, cualquier cosa que pueda servir para construir un mapa mental de ella en la memoria de Joel. Una vez creado el mapa, los técnicos irán a su casa y mientras Joel duerma, los recuerdos de Clem serán borrados por completo. Howard le promete que al despertar, su vida continuará como si ella nunca hubiera sido parte de ella. Ahora entendemos por qué cuando se vieron en Montauk, no se reconocieron. Joel, siguiendo las instrucciones, recopila todas sus cosas relacionadas a Clementine y las lleva a La Cuna. Antes de iniciar a trazar el mapa mental, el doctor Howard solicita a Joel que grabe un testimonio sobre Clementine y Joel comienza a relatar que hace dos años, sus amigos, Rob y Carrie, lo invitaron a una fiesta en la playa de Montauk. Pero Naomi, su novia de ese momento, no pudo ir, así que fue solo y ahí conoció a Clem. Con Stan, uno de los técnicos de La Cuna, el trazo del mapeo cerebral comienza pidiéndole a Joel que se concentre en los recuerdos que cada objeto evoca. Esa noche, tras el mapeo, Joel regresa a su casa. Su vecino Frank le pregunta si ha organizado un plan para San Valentín con Clementine y Joel, con tristeza, responde que no y se retira a su habitación. Ahí toma una pastilla que lo sumirá en un sueño profundo, apaga las luces y pronto cae en la inconsciencia. En ese instante, Patrick, el que después se acercaría a la ventana del auto de Joel, junto con Stan, ambos técnicos de La Cuna, entran de manera sigilosa a la casa de Joel. Instalan el dispositivo de borrado de memoria junto a su cama y dan inicio al procedimiento. Joel despierta en el laberinto de su mente. Se encuentra parado en la clínica de La Cuna, viendo una proyección de sí mismo y de los técnicos durante su mapeo cerebral, su recuerdo más reciente. Pronto su mente lo lleva a los últimos recuerdos de su relación con Clementine, cuyo cabello es naranja. Revive la última vez que se vieron, una noche en la que Joel explotó de ira porque Clementine llegó tarde a casa, aparentemente ebria. Clementine contraataca, sugiriendo que la verdadera razón de su enfado es su inseguridad sobre si ella había estado con otro hombre. Joel, herido y amargado, insinúa que no se sorprendería si eso fuera cierto, ya que asegura que así es como ella se gana la gente. Clem, decepcionada, se aleja. Joel intenta disculparse, pero es demasiado tarde. Ella se marcha y el recuerdo comienza a desvanecerse, dejando a Joel persiguiéndola y gritándole que está borrando su memoria y está feliz por ello. Como los recuerdos van de los más recientes a los más antiguos, acabamos de ver la etapa previa a invierno o fin de la relación. El color naranja del pelo de Clementine en este periodo simboliza una etapa de deterioro similar al otoño, después de que la pasión inicial se ha extinguido. Vemos cómo la relación está desvaneciéndose. De hecho, el nombre del tinte, recordemos, Agente Naranja, refuerza esta interpretación, ya que alude al herbicida tóxico que Estados Unidos utiliza durante el conflicto de Vietnam. En ese sentido, el tinte Agente Naranja sugiere que el amor de Joel y Clem, como la vegetación afectada por el agente químico, está en una destrucción gradual y tóxica. En esta etapa, las pequeñas manías y problemas inicialmente ignorados durante la fase apasionada de su romance se vuelven más evidentes y difíciles de soportar. La pareja ahora se enfrenta a la realidad de sus diferencias que requiere de mucha comunicación, pero no parecen tener una efectiva. Clem es amante de la diversión y la novedad y Joel es introvertido y desconfiado y estas diferencias crean una brecha en su comunicación y comprensión mutua encaminando su romance hacia un final inevitable. Mientras tanto, en el mundo real, los técnicos Patrick y Stan manejan la situación con una falta de profesionalismo alarmante. Comienzan a beber y Patrick se jacta de su nueva relación, revela a Stan que se enamoró de una paciente anterior y confiesa haberle robado unas pantaletas, lo que disgusta profundamente a Stan, quien le reprocha la falta de ética. Joel, aunque sumergido en su mente, puede escuchar la conversación de los técnicos. De vuelta en la mente de Joel, saltan a otro recuerdo. Están comiendo noodles con Clementine aún de cabello naranja antes de que salga de fiesta. Intentando aligerar el ambiente, Joel se finge muerto cubierto de salsa esperando hacer reír a Clementine, pero ella, indiferente y frustrado, simplemente lo ignora y se va, lamentando no haberlo dejado en el mercado. Esto lleva al recuerdo del mercado, donde Clementine expresa su deseo de tener un bebé. Joel, sintiéndose inseguro, argumenta que ninguno de los dos está listo para semejante responsabilidad. Clem, herida y enfadada, lo confronta diciendo que es él quien no está listo, insinuando que quizás deberían terminar su relación. En el mundo real, Mary llega a la habitación de Joel, sirve dos whiskeys y se une a Stan en un brindis. Es evidente la tensión entre ellos. De regreso en la mente de Joel, este vive otro momento con Clem, todavía con el pelo naranja. Ella expresa su decepción sintiendo que Joel no confía en ella lo suficiente como para compartirlo todo. A diferencia de ella, que es un libro abierto, Joel responde que hablar todo el tiempo no equivale a comunicarse verdaderamente y Clem, molesta por sus palabras, se aleja. En la habitación de Joel, Patrick recibe una llamada de su novia, quien está notablemente alterada. Pide permiso a Stan para ir a consolarla y Stan, viendo esto como una oportunidad para estar solo con Mary, se lo concede. A solas, Stan y Mary descuidan completamente su deber de monitorear a Joel y ahora más preocupados por sus propios asuntos, comienzan a charlar y eventualmente bailar en la cama de Joel. En otro lugar, Patrick llega a la casa de su novia, quien es nada menos y nada más que Clementine. Ella, angustiada, insiste en ir al congelado río Charles esa noche. Y mientras Clem se prepara, Patrick revisa furtivamente su mochila llena de objetos y recuerdos de Joel, incluyendo su diario con la intención de estudiarlos e imitar a Joel para ganarse el afecto de Clementine. De vuelta en los recuerdos de Joel, emergen dos buenos momentos con Clem, ahora con cabello rojo. En uno comparten intimidades bajo las sábanas, con Clementine revelando sus inseguridades y Joel ofreciendo consuelo. En otro, están tumbados en el río Charles, cogidos de la mano. Joel, lleno de felicidad, confiesa que podría morir en ese instante, sintiéndose completamente pleno y en paz. Sin embargo, el proceso de borrado continúa inexorablemente, llevándose estos recuerdos. Joel, tras presenciar estos lindos recuerdos, se llena de arrepentimiento y desea desesperadamente detener el procedimiento. Pero es demasiado tarde, no hay vuelta atrás. Sus recuerdos de Clem se desvanecen uno tras otro. Grita intentando interactuar con los técnicos, pero nadie lo escucha. El color rojo del cabello de Clem simboliza el verano de su amor. Es la cúspide de pasión, felicidad y conexión en su relación, donde ambos experimentan la euforia y alegría de su amor. Es como la luna de miel de su relación. Sin embargo, el nombre del tinte, recordemos, amenaza roja, sugiere que esta fase de intensa pasión puede llegar a cegar a la pareja ante las pequeñas manías y problemas que, como vimos, a largo plazo pesarán en su relación. También me parece altamente significativo que en el recuerdo que lleva Joel a decidir no borrar a Clem de su memoria, el color de su cabello sea rojo. En este momento, Joel cae en cuenta de que olvidar a Clem implicaría también perder los buenos momentos vividos juntos. Por ello, intenta detener el procedimiento de borrado y cabe destacar que lo hace con todo y la posibilidad de que al despertar tenga que continuar su vida sin ella, pero conservando sus recuerdos. O sea que, en esencia, la resistencia que pone Joel no es para recuperar a Clem en la realidad, sino para preservar los recuerdos de los momentos felices compartidos, aunque esto implique mantener los dolorosos y continuar su vida sin ella. Este me parece un mensaje poderosísimo. Incluso si una relación termina de manera adversa, no tiene que perder su valor. El resultado de una experiencia no tiene que borrar el valor de todo el viaje. Incluso si una relación termina de manera adversa, puede tener un valor profundo e intangible. Así, en un mundo que incita al olvido y a la superación rápida del dolor, enfrentar el dolor y optar por recordar se convierte en un acto de rebeldía. Elegir, conservar y enfrentar los recuerdos es optar por una vida más difícil, pero más rica en crecimiento personal. El dolor es tan parte de la experiencia humana como el amor y al intentar borrar uno, invariablemente se borra el otro. No podemos experimentar plenamente las alegrías de la vida sin integrar también el dolor en nuestras experiencias. Mientras tanto, Stan y Mary están atrapados en su propio mundo. Por otro lado, Patrick y Clem yacen sobre el helado río. Patrick intenta recrear un momento íntimo repitiendo las palabras de Joel. Podría morir ahora mismo. Sin embargo, esto solo consigue que Clem desee volver a casa. Durante el trayecto, Patrick sigue usando frases de Joel para reconfortarla, pero no logra su objetivo. Mientras tanto, Joel en su mente corre desesperado junto a Clementine todavía con el cabello rojo, intentando protegerla del proceso de borrado. Revive varios momentos con ella, llevándola a esos recuerdos, pero uno tras otro empiezan a desvanecerse. Joel se da cuenta de que debe actuar rápido para evitar perder a Clem para siempre. La Clem de su imaginación le sugiere despertar. Joel lo intenta, pero es inútil porque no puede moverse. Desesperado, Joel lleva a Clementine a recuerdos donde ella no existe, esperando ocultarla del proceso al salirse del mapeo mental. Juntos se refugian en un recuerdo de la infancia de Joel cuando tenía solo 4 años. Y esto, sorprendentemente, detiene el borrado. Fuera de la mente de Joel, Stan entra en pánico y llama al Dr. Howard para que intervenga. Stan y Mary, apresurados, se arreglan. El Dr. llega, sorprendido de encontrar a Mary ahí. Evalúa la situación, localiza a Joel en su mente y consigue devolverlo al recorrido establecido. En ese momento, Joel abre los ojos por un instante. Howard, sorprendido por la resistencia de Joel a olvidar, lo ceda de nuevo y el proceso de borrado continúa. Joel ducha nuevamente contra el procedimiento, intentando ocultar a Clem ahora más profundo en sus recuerdos más vergonzosos. Sin embargo, cada vez que se desvían del curso establecido, el Dr. Howard lo recoloca y poco a poco todo se desvanece lentamente. Joel revive momentos felices, risas y juegos con almohadas en el sofá, días inolvidables en Montauk, donde la diversión en la orilla nevada del mar se funde con alegría, pero todo se desvanece. En la habitación de Joel, mientras el Dr. Howard trabaja, Mary claramente no cesa de elogiarlo y admirarlo. Lleno de celos, Stan sale a tomar aire y Mary aprovecha para iniciar una conversación con Howard, compartiendo con él su pasión por las frases célebres. Menciona una cita de Nietzsche, Bienaventurados los olvidadizos, pues también olvidan sus necesidades. Y luego cita un verso de Alexander Pope, del cual se inspira el título de la película. Cuán felices son las vírgenes, al mundo olvida y el mundo la olvidó. El eterno resplandor de la mente inmaculada acepta todas las plegarias y renuncia a todos los deseos. Bastante pertinente para la situación. Mary entonces se acerca al Dr. y en un impulso le da un beso confesándole su amor. El Dr. sorprendido le recuerda que tiene esposa e hijos, pero aún así se deja llevar y corresponde el beso de Mary. En ese instante crítico, Hollis, la esposa del Dr., los sorprende desde la ventana. El Dr. intenta detener a Hollis, quien antes de irse exige que Howard revele la verdad a Mary. Entonces el Dr. confiesa a Mary que ya tienen un pasado juntos y que ella eligió borrarlo de su memoria mediante el procedimiento. Mary, atónita, regresa a la oficina y encuentra una cinta con su testimonio previo al borrado de memoria. Hasta aquí vimos que el poema Alexander Pope inspira el título de la película. Este poema habla sobre Eloisa, una monja que siendo incapaz de olvidar a su amor perdido a Belard, reflexiona que una mente inmaculada, libre de afectos, sería sinónimo de resplandor y alegría. Esta idea es el eje de la historia de la película, donde se cultivan mentes sin manchas, sin recuerdos dolorosos. Sin embargo, la película en sí cuestiona esta idea argumentando que una mente inmaculada no es para nada deseable. Las manchas de nuestras vidas, traumas, penas y demás experiencias son esenciales para vivir una vida plena y significativa. Quizás exista cierta comodidad en el desconocimiento, pero para alcanzar la verdadera felicidad debemos aceptar y abrazar estas manchas y permitir que nos enriquezcan. Además, la película parece explorar la idea de que al borrar las memorias nos exponemos a un tipo de amputación de nuestra esencia. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando Joel despierta sintiéndose triste sin saber por qué, o cuando Clemson se muestra inexplicablemente alterada. A pesar de que los recuerdos se hayan eliminado, el dolor y la añoranza por esa pérdida persisten. La película con esto parece sugerir que nuestras experiencias, tanto alegres como dolorosas, son fundamentales para la profundización de nuestra esencia. Y al eliminar estos recuerdos, en realidad estamos borrando partes fundamentales de lo que somos. Lejos de desear una mente sin afectos ni recuerdos dolorosos y su sol eterno, quizás debamos abrazar todas nuestras experiencias buenas y malas, reconociendo que la suma de cada una de ellas es lo que nos transforma y define. Mientras tanto, en la mente de Joel, este se transporta a uno de los primeros momentos con Clemson, poco después de conocerla. Joel la visita en la librería donde ella trabaja con el pelo rojo, invitándola a salir. Clemson, franca y directa, señala que Joel tiene pareja. Le advierte que requiere de mucha atención y que quiere que Joel sea sincero en torno a sus relaciones, dejando claro que si él desea estar con ella, tiene que estar únicamente con ella. Agrega que no quiere ser vista como una salvadora o alguien que completa a los demás, sino solo como una chica atormentada en busca de paz mental. Joel, reflexionando sobre aquel momento, reconoce que, a pesar de su discurso, siguió creyendo que Clemson sería su salvación. Expresa su deseo de un nuevo comienzo con ella si tuviera la oportunidad. Joel admite que seguía viéndola como su salvadora. Esta escena ejemplifica una ilusión común en las relaciones. Creer que otro puede llenar completamente nuestros vacíos internos. Desde una perspectiva lacaniana, esta expectativa es irreal, y de hecho impone una carga injusta sobre la otra persona, llevando a menudo a la decepción. Según Lacan, la falta es inherente al ser humano. Todos tenemos deseos, aspiraciones, a todos nos falta siempre algo. Y eso no es bueno ni malo, simplemente es parte de nuestra condición, es lo que finalmente nos mueve. Todos estamos incompletos y nuestras faltas no pueden ser verdaderamente satisfechas por otro. En ese contexto, la verdadera naturaleza del amor y del deseo radica en reconocer y aceptar la falta, tanto en uno mismo como en el otro. En lugar de buscar a alguien que nos complete, quizás debamos abrazar nuestra propia incompletud y relacionarnos con los demás desde un lugar genuino, no desde la necesidad o la carencia. Así, las relaciones no se tratan de dos mitades que se unen para formar un todo, sino de la unión de dos individuos completos en su propia incompletud, que se eligen mutuamente no para llenar un vacío, sino para compartir y crecer juntos. Este enfoque a mí se me hace más realista y me parece que fomenta relaciones más equilibradas y auténticas. Aquí el amor se basa en el reconocimiento y la aceptación del otro tal y como es, trascendiendo idealizaciones y expectativas imposibles y abrazando las imperfecciones y singularidades del otro. En la relación de Joel y Clem, el desafío es entonces reconocer que el amor no es una solución a la falta, como parece haberlo reconocido Joel, sino una forma de convivir y crecer con ella, en nosotros y en los demás. Entonces la Clem de su imaginación le sugiere que haga un esfuerzo por recordarla para que, tal vez, puedan reintentarlo. En ese preciso instante, Clem se esfuma, llevándose consigo todas las memorias de Clementine de pelo rojo y Joel salta a su primer recuerdo de Clem, el día en que la conoció en Montauk cuando fue con sus amigos a la playa. La recuerda con su sudaera naranja y pelo verde, acercándose a él en la playa. Juntos comparten un momento íntimo como si ya fueran amantes. El verde es un color normalmente asociado con la naturaleza, la vida y la renovación. Al igual que las plantas florecen en primavera, el cabello verde de Clem puede verse como el florecimiento de su relación. Un inicio fresco y vivo de algo nuevo y emocionante. Además, el nombre del tinte, recordemos, Revolución Verde, alude a un cambio repentino y poderoso. Así que puede interpretarse que la relación entre Joel y Clem es en sí misma una fuerza revolucionaria, una ruptura con lo ordinario, una fuerza transformadora en sus vidas. Joel, consciente de que este recuerdo también desaparecerá, decide saborear esos últimos instantes. Pasean por la orilla del bar hasta el anochecer y luego, en una cabaña desocupada, se despiden por última vez. Joel le confiesa su amor y Clem, en un susurro, le pide que la busque en Montauk al despertar. Me parece muy significativo que debido a la narrativa inversa de la película, en el recuerdo final vemos a Clem con el cabello color verde, simbolizando un renacimiento y la esperanza de un nuevo comienzo en su relación. El procedimiento de borrado finaliza, los empleados de la cuna se retiran, dejando a Joel solo, quien despierta habiendo olvidado completamente a Clem. Mary, desilusionada, renuncia a su trabajo en la cuna. Al recoger sus cosas, Stan le revela sus sentimientos, pero ella decide seguir su camino. Antes de irse, envía por correo las cintas de los testimonios de los pacientes de la cuna, incluyendo las de Joel y Clem. Entonces llegamos al comienzo de la película. Joel impulsivamente tomó un tren a Montauk y se encontró de nuevo con Clem por primera vez después de haberla borrado de su memoria. Ella recoge su cepillo de dientes en su casa mientras Joel espera en el auto. Y antes de regresar, Clem, con el pelo azul, recoge su correspondencia y de regreso en el auto, abre la carta de Mary y escuchan la cinta de su testimonio. Confiesa haber borrado a Joel por considerarlo aburrido, expresa su disgusto consigo misma cuando está con él y se burla de sus actitudes. Confundidos y heridos por lo que escuchan en la grabación, Joel se indigna y le pide a Clem que se vaya. Ella sale del auto y al llegar a su casa se encuentra con Patrick, a quien rechaza con furia. Clem entra a su habitación y llora desconsoladamente. Joel en su casa recibe su cassette y descubre la verdad. Clem decide ir a la casa de Joel, ahí lo encuentra, sumido en las revelaciones de la cinta, donde Joel enumera las razones por las que eligió borrarla de su memoria. Ella se disculpa con Joel por las palabras hirientes que dijo sobre él y admite que, en realidad, le gusta mucho. Sin embargo, la grabación de Joel continúa revelando sus pensamientos negativos sobre ella, incluyendo lo estúpido que le parece el cambio de color de su cabello. Clem se siente incómoda y decide irse, pero Joel la detiene en el pasillo rogándole que espere. Le confiesa que no hay nada en ella que le desagrade, pero Clem responde que eventualmente habrá algo y ella se aburrirá y se sentirá atrapada, como siempre le sucede. A esto, Joel, con una simpleza que desarma, responde, está bien. Esta respuesta causa en Clem una risa de alivio, repitiendo las palabras de Joel, está bien. Y en ese momento de comprensión y una aceptación mutua que libera, ambos deciden volverlo a intentar. La película termina con Joel y Clem, en algún momento del tiempo, jugando en la playa bajo la nieve. Dijimos que el color azul del cabello de Clem simboliza el invierno, una temporada de fin y muerte. Sin embargo, el invierno también es una temporada de hibernación y es precursor de la primavera y la renovación. Además, si te fijas bien, puedes notar un mechón más claro en el cabello de Clem, que al mezclarse con las puntas azules crea un tinte verdoso. Esto podría interpretarse como el renacimiento de la vida tras el deterrimiento invernal, simbolizando la posibilidad de un nuevo comienzo. El invierno, entonces, se convierte en un momento para deshacerse de lo que ya no sirve. Actitudes, idealizaciones, expectativas irreales, preparando el terreno para un nuevo florecimiento, para una nueva primavera. La película, entonces, presenta la idea de que las relaciones, al igual que las estaciones, son cíclicas y requieren renovación y reinvención constante. Las grabaciones de los testimonios de ambos sugieren que cada fase de su amor puede volver a ocurrir, pero comprometerse con el amor significa aceptar este ciclo de repetición y renovación y hacer el esfuerzo consciente de mantener la relación viva y fresca, a pesar de la monotonía y los conflictos recurrentes. Esta idea de la repetición, junto con la mención de Nietzsche por parte de Mary, me remite a un concepto de este filósofo, el eterno retorno. Ese concepto plantea que todas las experiencias y eventos de la vida se repetirán idénticamente en un ciclo infinito de tiempo. En el contexto de una relación romántica, esto implicaría revivir tanto las alegrías como dolores de la relación. Aceptar el eterno retorno significa darle una importancia inmensa a cada acción, elección y momento de nuestras vidas, conscientes de que estos se repetirán eternamente. Así viviríamos de manera que desearíamos que cada instante de nuestra vida se repitiese sin fin. Con este concepto, Nietzsche promueve el amor fati, el amor al destino, que invita a no querer que nada sea distinto, ya sea en el pasado, el futuro o la eternidad. Implica amar y aceptar todo lo que ocurre en la vida, incluyendo sus aspectos más desafiantes y dolorosos. Joel personifica esta filosofía al aceptar la posibilidad de revivir su historia con Clem a pesar de estar consciente de los desafíos que enfrentarán. Reconoce que los momentos valiosos y entrañables superan el esfuerzo y el sufrimiento. Para él, todas las estaciones de su relación con Clem valen la pena ser repetidas sin fin. La relación perfecta no existe. Cada una lleva sus propios bemoles, sus desafíos únicos. Quizás una relación verdadera y duradera, con excepción de aquellas que son abusivas, es aquella que acepta y supera todas las imperfecciones, amando más allá de ellas. Aquella en la que, en un ciclo eterno de cambio y renovación, similar al de las estaciones, se afrontan los fríos inviernos de los retos y dificultades, dejando atrás las heridas y resentimientos pasados, para luego florecer de nuevo en la primavera, dando vida a un amor rejuvenecido y fortalecido. Aquella en la que, al igual que Joel con Clem, se desea repetir infinitamente, con todo y sus dolores. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.